Se llegó a un acuerdo, felizmente, en el cual a partir del mes de marzo se incrementará un aumento del 12% más una suma fija de 132 pesos que va a cuentas de futuros aumentos, que eso hace un 15%. Y en el mes de junio, dos categorías y a partir de julio, el restante 10.6% que faltaría el 22%, que hace un total más o menos aproximado de un 30, 31%, 32%. Sería cuestión de desalechar bien. En algunos sectores va un poco más, porque tenemos antigüedad, tenemos... Pero bueno, esto es lo que se llegó a un arreglo entre los tres gremios, AT, STM y el SEM, juntamente con el Ejecutivo. ¿Cumplieron sus expectativas de acuerdo a lo que tenían previsto antes de ingresar a las negociaciones? Uno siempre tiene más. Uno siempre tiene más. Lo que pasa es que la situación también hay que entender que la situación en este momento de la provincia es muy dura. Fíjate todo lo que llevan los compañeros de educación y salud a la provincia, en la cual están de paro y siguen de paro porque el 22% es poco. Nosotros, gracias a las categorías y a la suma fija, podemos elevar más este monto. ¿Entendés? Entonces, bueno, digamos que no estamos de acuerdo totalmente con esto, pero es lo que en este momento, digamos, hilando finito el municipio nos pudo, o sea, por un lado, sí, me tengo que quedar, porque ya no da más la situación. O sea, yo no puedo esperar un mes más que los compañeros sigan sin el aumento. O sea, decimos, no es bueno, pero es lo que tenemos. Y después seguiremos buscando más, buscando cosas que todavía hay cosas para hacer, porque tenemos el acta acuerdo, en la cual van a pasar 40 plantas, o sea, contratados a planta permanente en el curso del año. Hay otros ítems, otros plus, que también lo vamos a sentarnos a charlar, porque algunos quedaron muy bajos, y tenemos que ver las categorías también. Es decir, hay un combo que hay que sentarse y seguir charlando. Esto era lo más premiante, era llegar a este acuerdo. A fin de año también hay una posibilidad de una suma fija, como hacemos casi ya normal todos los años, de por única vez una suma fija de algún dinero para Navidad, año nuevo, etc. No es lo que pretendemos, pretendemos más. Tenemos una canasta básica de 5.000 pesos, pretendemos condiciones dignas de laburo, pero, vuelvo a repetirte, la situación que tiene también hay que contemplarla, que si no hay plata tampoco podemos hacer. No es culpa nuestra, pero hay que estar en esa posición. ¿Tuvieron reuniones previas, negociaciones previas, o solamente fue en esta que llegaron al acuerdo? No, no, tuvimos una hace como 25 días, 20 días, no me acuerdo bien, el 26 de octubre, perdón, el 26 de febrero, fue la primera reunión que tuvimos. Y el viernes de la semana pasada, el lunes nos contestaron, el martes hicimos la asamblea, la mayoría de los sectores nos han dicho sí, el corralón fue unánime la asamblea, en la cual aprobaban. Después tuvimos un pequeño intercambio de números donde tenía que estar los 132 pesos, que eso nos atrasó para firmarlo el martes, y hoy lo estamos firmando.